¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi Sazón Tapatío. El día de hoy les compartiremos cómo hacer un pastel de cupcakes o muffin. Sugiero trabajar con sus manos muy muy limpias o si así lo prefieren también pueden hacer el uso de guantes. Lo primero que hice fue acomodar cada uno de los panecitos sobre la base de cartón. Los pegué con un poco de betún. Esto evitará que se estén moviendo a la hora en que yo voy cubriendo. Aquí lo que hice fue cubrir con crema batida. Fui poniendo de poco a poco crema y ahora lo que estoy haciendo es retirar todo el exceso que queda en los laterales de donde están los panecitos tratando de que no se vaya a manchar mucho lo que es el capacillo. El capacillo es el papelito que cubre el cupcake, el panecito o muffin como ustedes gusten llamarle. Ya tenemos otros videos en el cual les he mostrado que hago también pasteles de cupcakes así tipo plancha pero la cobertura es en betún y estoy trabajando en aquellas ocasiones el betún de mantequilla. En esta ocasión lo estoy haciendo con crema tipo chantilly que ya tengo previamente batida. Ahora con un trapito estoy limpiando la base. Les comentaba que cada uno de los panecitos los pegué con betún. Entonces eso hay que limpiarlo pues para que tenga una mejor presentación, ¿verdad? Aquí les muestro un dibujo de Sonic, es el personaje que estaré haciendo en este pastel y como pueden observar puse sobre el dibujo un pliego de papel encerado y aquí lo que estoy haciendo es diluir un poco unas chispitas de chocolate que llevé primero al microondas y agregue un poco de manteca vegetal para que pudiera disolverse con mayor facilidad. A la hora de llevarlo al microondas lo puse primero 30 segundos, luego lo saqué, mezclé otros 30 segundos así hasta obtener esta consistencia que ustedes pueden observar. Coloqué dentro de una bolsita de plástico una duya de punto fino y después agregue ahí mismo el chocolate que ya había derretido para ir delineando cada una de las líneas que trae este personaje. Aquí pueden observar, ahorita estoy empezando con lo que es la parte del rostro y así lo voy a ir haciendo, cada contorno lo voy a ir delineando de igual forma hasta que quede el dibujo completamente plasmado. Aquí les muestro como se observa, los ojos los voy a dejar hasta el final. Ahora vamos a transferir esta imagen, recuerden estoy trabajando sobre una hoja de papel encerado, me ayudé de la charlita de cartón para poderlo montar en el pastel y ahora lo que estoy haciendo con las yemas de mis dedos, voy a ir marcando cada contorno y cada una de las líneas para que queden ya marcadas en lo que es el pastel. En esta ocasión puse muy poquito de crema para poder emparejar un poco ya que así me lo solicitaron los clientes. Ahora con mucho cuidado voy a ir levantando primero de una esquina el papel encerado y voy ayudándome nuevamente con la yema de mis dedos para ir plasmando las líneas que aún no se han marcado para que vayan transfiriéndose la imagen al pastel. El pastel es una forma muy fácil de transferir, valga la redundancia, un dibujo a un pastel. Les mostramos en cámara la duya con la que voy a estar trabajando, es una duya de estrella muy pequeña y aquí tengo crema batida que pinté en color azul. Para pintarla usé colorantes en gel. Y aquí lo que estoy haciendo es empezar por lo que son las piernitas de Sonic. Estoy haciendo unas estrellitas muy pequeñitas y estoy alineándolas una tras de otra para que lleven ese control, que se vea muy marcado el dibujo pero que no se vea mal hecho, es decir, que se vean las estrellas por un lado y por otro. Hay que seguir una secuencia. Miren, aquí ahora estoy haciendo lo que es el área de su cuerpo, de su torso. Y de ahí me voy hacia donde están las piernas. Toda esa área la voy a cubrir de color azul. Tenemos otros videos que ya les hemos compartido que también son de pasteles de cupcake. En cada uno de ellos hay técnicas diferentes para plasmar el dibujo. Los invito a que pasen y lo vean. Y también en los otros estoy trabajando betún de mantequilla. Les voy a dar en mi experiencia. A mí me gusta trabajar en este tipo de pasteles más el betún de mantequilla porque queda mejor figurado lo que es cada una de las estrellitas, como en este caso que las hice en color azul, quedarían mejor figuradas. Ahorita lo estoy haciendo así en crema tipo chantilly, crema batida, porque así me lo solicitaron los clientes. De hecho, les digo que en esta ocasión me dijeron que muy poquita cantidad de crema, o sea, no querían un panecito muy saturado, solamente pues para que sí tuviera el diseño y para que el niño disfrutara de su pastel, ¿verdad? Aquí estoy trabajando con otro color. Es un tono en color cremita. Y también estoy utilizando la misma duya, es estrella chica. Y lo que estoy delineando es primero lo que es el área de su barriguita. Estoy marcando de afuera hacia el centro. Así lo voy a seguir haciendo hasta que quede completamente cubierta esta área. De este mismo color también voy a estar haciendo lo que es el área de la boca del personaje. Aprovecho este instante para invitarlos a suscribirse a nuestro canal. Aquí aprenderán esta y otras técnicas más que les estaremos mostrando, cómo hacer figuras de fondant, recetas de comida mexicana y muchas cosas más. También les pido, si en este momento no nos han dejado ese édito arriba, por favor, denle like, apóyenos. Para nosotros es muy importante contar con ello y de esta manera nos manifiestan que ha sido de su agrado. Rellené con color blanco el área de los ojos, los guantes y parte de los zapatos del personaje. Ahora en color rojo estoy haciendo lo que me hace falta de los zapatos. Pinté crema en color negro y la puse dentro de una bolsita. También coloque una duya de punto fino. Y de esta forma voy a empezar a delinear todo el contorno del personaje para que quede aún más realzado. Ahorita estoy marcando lo que son los zapatos. Si les surge alguna duda, déjenos su comentario, lo leeremos y trataremos de responderlo a la brevedad posible. De esta misma forma en que voy delineando, lo voy a ir haciendo con cada una de las partes del cuerpo del personaje. Si están buscando ideas para elaborar pasteles de este personaje que está de moda, es Sonic, los invitamos a que pasen y vean. Ya tenemos otro video disponible donde trabajamos otro pastel completamente diferente. Es otra técnica. También les hemos compartido recetas de comida. Tenemos disponibles algunas recetas de panes como son de naranja, un pan esponja que queda delicioso, la miga es muy suave y es muy esponjocito y es ideal para hacer un pastel tres leches. Ya están disponibles los videos aquí en el canal. Los invitamos para que pasen a verlos. Les hemos compartido con muchísimo gusto. Les vamos a mostrar el pastel desde otro ángulo para que puedan observarlo. Ahora voy a recubrir toda la parte que falta del pastel con esta duya. Es la número 336. Es una duya de estrella y lo voy a hacer completamente. Como pueden observar aquí, lo hice en color rojo. Ahora vamos a estar colocando las letras en fondant con el nombre del festejado. También colocaremos el número de cumpleaños que también elaboramos en fondant y colocamos alrededor algunos aros de estos que son muy distintivos que salen junto al personaje. Y estos serían todos los detalles que vamos a estar colocando sobre el pastel. En un momento más les vamos a mostrar. Así quedó terminado este pastel de Cupcase del personaje de Sonic. Esperamos que les guste y les sirva de idea si ustedes tienen un próximo evento con esta temática. Si es así, por favor apóyenos dejando ese dedito arriba. Dale like al video. Para nosotros es muy importante contar con su apoyo y de esta manera nos manifiestan que ha sido de su agrado. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Aquí aprenderán esta y otras técnicas más para decorar pasteles, como hacer figuras de fondant, recetas de comida mexicana y muchas cosas más. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Compartan este video en sus redes sociales con amigos y familiares para que llegue a más personas. Gracias por estar aquí.